Bienvenidos a otro especial de Paraguay salvaje y como ya están observando me encuentro con una hermosa criatura que acabamos de rescatar de la vera del camino se trata de la boa occidentalis mejor conocido en guaraní como boirogu. Es de la familia boidae y realmente esta especie es una de las más grandes que tenemos en nuestro país la hembra puede llegar a medir hasta cuatro metros y el macho es un poco menor una hembra por ejemplo fácilmente puede llegar a pesar hasta los 10 kilos. Son arborícolas y de hábitos crepusculares normalmente salen a buscar a sus presas al atardecer y pueden ser roedores como los tucatucas también en las vizcachas y aves como las charatas y demás aves que estén a su alcance. También pueden consumir fácilmente los lagartos gigantes que son los teyugasos. Tiene una preciosa coloración y también unas hermosas escamas con unos patrones muy interesantes que lo hacen realmente inconfundible. Además esta coloración les ayuda a camuflarse en su hábitat que es el chaco semiárido o el chaco seco así que su coloración le hace perderse fácilmente en la vegetación seca del chaco seco. Su estado de conservación actualmente es vulnerable pero ya en los años 80 estuvo en peligro de extinción. Esto es por la masiva explotación para la industria del cuero de su piel. Luego de que se le haya incluido en el apéndice 1 de CITES que prohíbe la comercialización de su piel disminuyó pero la amenaza continúa especialmente por la pérdida de hábitat y también los atropellamientos por el camino. Por esta razón es tan importante que cuidemos sus ambientes naturales y principalmente que a la hora de ir por esos caminos donde ellos habitan tratemos de regular la velocidad porque normalmente estas serpientes pasan a los caminos tratando de tomar sol que es como nosotros la encontramos en este momento y tratamos de rescatarla para un lugar más seguro. Así que tengan en cuenta eso a la hora de manejar y cuidemos a estas maravillosas criaturas que pertenecen a nuestra fauna paraguaya. Una aclaración también es que estas serpientes no tienen veneno así que no son peligrosas y se merecen respeto. Ahora vamos a proceder a liberarla para que continúe su camino porque son serpientes muy beneficiosas para la naturaleza. Si te gustó este video dale like y comentanos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo. Puedes encontrar desde pequeños pero interesantes oficiales hasta los programas completos. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.